Ya estamos de vuelta y lo que les anunciaba antes de la pausa, el presidente de la República en su mensaje a la Nación, entre otras cosas, dijo que quería agua y desagüe para todos los peruanos. Y al decirlo, inevitablemente recordó el nombre, al menos a mí, de un programa, Agua para Todos, que fue la bandera del gobierno a Prisa y que también le trajo varios problemas. Y además, mi invitado el día de hoy es Carlos Arana, que está en Agua para Todos, en Foncodes, en CEAPAL, viceministro de saneamiento, y que, más allá de los cuestionamientos también que hubo en su momento, también conoce de este tema. Entonces vamos a hablar un poco de ambas cosas. Señora Arana, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Maribel. ¿Qué tal? A ver, en principio, es tan difícil como ha dicho porque el presidente de la República también, si bien ofreció agua para todos, dijo, esto no es nada fácil. No puso el parche antes que salga el chupo, como se dice. ¿Es un proceso difícil lograr que todos los peruanos tengamos agua? Es bastante difícil, no solamente por la cifra, porque estás hablando de casi 6 millones y medio de peruanos que no tienen agua directamente en su casa, sino también por la complejidad del problema. El Perú tiene la mitad de su territorio administrado por empresas del agua, que técnicamente, uno las puede criticar, están quebradas 13 de esas 50, pero le dan algún tipo de operación y mantenimiento a las obras. La mitad del país, que justamente donde está el 80% de la gente no tiene agua, son administradas por la propia población, por las juntas de administración del agua, que son las JAS, y que realmente tienen una o dos personas dedicadas a operar y mantener los servicios. Entonces, toda la inversión que hace el Estado, si tú te comienzas a revisarla, son mejoramientos de obras que se han hecho hace 10 años, hace 9 años, hace 8 años. ¿Por qué? Porque las obras se terminan deteriorando y no hay recursos para ponerlas en su verdadera magnitud, ¿no? Es otro problema que tiene que sumarla a la gente que no tiene agua, ¿no? Y en el caso puntual, por ejemplo, de CEDAPAL, el tema de la privatización, ¿cabe o no cabe? Mira, el presidente Kuczynski, como casi todos los candidatos, han firmado compromisos con el sindicato de CEDAPAL de la no priorización de CEDAPAL, ¿no? Es muy difícil privatizar la empresa porque, acuérdate que CEDAPAL no solamente tiene conexión a miseria de agua... Señora Gana, antes de que me termine de dar la respuesta sobre CEDAPAL, permítame una interrupción. Me dice el presidente Pedro Pablo Kuczynski y estábamos hablando de la posibilidad o no de privatizar CEDAPAL. ¡Exitosa! La CEDAPAL es una de las empresas latinoamericanas más eficientes que existen. A pesar de todas las críticas que pueden haber, su nivel de pérdidas ya en las zonas han sido mejorados los servicios, están por debajo del 20%. El promedio latinoamericano está en 25%. Y CEDAPAL está enfrentando ahora el mejoramiento y el cambio de las líneas antiguas en la zona norte de la capital, a los Acomas, Independencia, donde la pérdida llega casi a la mitad, al 50% del agua que transcurre por las redes. Entonces, esa la va a ser eficiente, entre comillas, ¿no es cierto? Privatizar el agua, donde tú todavía tienes 800.000 peruanos en Lima que no tienen agua potable, donde te cuesta 7.000 millones de inversión, te pone los pelos en punta porque el retorno de la inversión en agua potable es en 20 años. O sea, hoy día las tarifas que pagamos nosotros permitirían que la inversión en agua recién se dé a los 20 años. Y no hay empresa alguna que quiera, que le resulte atractivo. Así es, que sea atractivo. Segundo, tendrías que elevar los costos a niveles que la gente no podría pagar. Y finalmente el derecho al agua, que es un derecho a la vida, que hay varios centros proyectos en el Congreso de la República para darle norma constitucional a tener agua potable, te va a ser inviable que un privado quiera hacerse el cago de este tema, ¿no? Ahora, usted hablaba hace un momento de que parte del problema, si no es el principal causante del problema, es que en los diferentes lugares del país no existen empresas justamente, los equivalentes a Sedapán, ¿no es cierto? Entonces, se hacen obras de agua y desagüe y luego quedan abandonadas en el olvido, digamos. Mira, algo que nosotros hemos subrayado ahora último, después de evaluar la gestión del presidente Humala, es que se ha aumentado la cantidad de trámites y requisitos que le ponen a los proyectos de agua potable. Ya no es el SNIP como muchos candidatos lo denunciaron en su momento, sino que ahora, por ejemplo, tú haces tu proyectito y los municipios chiquitos que tienen muy poca plata contratan a un ingeniero, seguramente de Lima o de las capitales, y hacen proyectos hechizos, los hacen en su escritorio, no van al lugar, y finalmente vienen acá al Ministerio de Vivienda a conseguir el financiamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas y te piden certificado de la Autoridad Nacional del Agua, de la calidad de agua, o un pedido. Te piden que el Ministerio de Cultura te dé un certificado de que no hay restos arqueológicos. Te piden el impacto ambiental que no tienen que hacer tales consultorías en el Perú, nada más. Y te piden finalmente hasta que DIGESA, del Ministerio de Salud, te diga si los vertimentos a los ríos o mares están dentro de los cánones internacionales o nacionales. Entonces, un proyectito comienza a tener varios sobrecostos que multiplican por 4 o por 5 su valor. El alcalde sin plata, ¿qué hace? Se tiene que vender a una empresa constructora. Y esa obra viene amarrada con constructora y finalmente lo da, ni si termina, bien o no se acaba. ¿Y quién es el culpable o responsable de lo que está ocurriendo? El otro extremo es más bien el extremo por el cual usted se vio, entre otras cosas, involucrado en los cuestionamientos. Es decir, el crearse... Es más, lo que se dijo en su momento fue que se creó un sistema paralelo al sistema de contrataciones y adquisiciones, ¿no? Y que... Buscando favorecer claramente al programa. Y que con decretos de urgencia se habían saltado pues pasos como estudios de factibilidad, como expedientes técnicos, para favorecerse varios, ¿no? Pero eso no es verdad, te digo. La ley del Sistema Nacional de Inversión Pública que crea el SNIP te dice que la obligatoriedad previa del expediente técnico es solamente el perfil. Lo que nosotros dijimos es, para tener algo potable hoy día en Lima, y lo puedes decir tú, por lo tanto, cualquier dirigente popular, tú que entras rápidamente con las llamadas telefónicas, se demora CIDAPAN en aprobarte la preinversión entre 4 y 6 años. La preinversión. Nosotros hablamos del expediente técnico y menos la obra. Para hacer el expediente técnico se demora 4 años. Y para hacer la obra, lo que venga. Nosotros dijimos, si la obligatoriedad solamente está en el perfil, y quien define técnicamente la obra es el expediente técnico para cabo factibilidad. Si yo sé que el retorno es 70 años, yo sé que rentablemente no es posible un agrado potable, ¿para qué hago un estudio adicional? Recorto el procedimiento de hacer el perfil que es lo obligatorio que te pide el Ministerio de Economía y Finanzas, coordino con el MES para decir qué estudio adicional tú requieres, y ellos crearon el perfil reforzado. Pero, a ver, perdón, desde ignorancia absoluta... No hay una sola obra de CIDAPAN, una hecha por nuestro gobierno, de Alan García, que esté denunciada por la Patrimonía General de la República. No hay una. Es decir, no hay un solo funcionario de CIDAPAN denunciado ante el Poder Judicial por una obra mal hecha, nuestra. Claro, no, pero los cuestionamientos venían más por favorecimientos, ¿no? Pero tampoco, porque finalmente son licitaciones públicas, y si CIDAPAN las licita, tienes un organismo contralor que es la OCE, ¿no es cierto? No hay una denuncia por ello. Lo que ha hecho la mega comisión es algunas cosas que se dijeron en rumores, ponernos en magnitud, que finalmente todo se está archivando, ¿no? Ahora, el estudio de factibilidad, ¿por qué no es necesario? Lo pregunto desde mi ignorancia en la materia, yo no soy experto en tema de... Pero usted me dice, es solo el expediente... No, el perfil. El perfil técnico, ¿no? Pero el estudio de factibilidad, finalmente, lo que te dice es si es factible o no hacer en un lugar determinada obra. Y entonces, al quitar eso, podemos llegar a las situaciones en las que a la hora de la hora no se puede hacer... O sea, ¿cómo es? Tú tienes la pre-inversión. ¿No es cierto? La pre-inversión tiene tres fases. El perfil, la pre-factibilidad y la factibilidad. Y tiene la parte de inversión pública, que en el momento se ingresa al recurso público, que es el expediente técnico y la obra. Para darte la pre-inversión, nosotros dijimos, ¿para qué vamos a ir a factibilidad o a pre-factibilidad si sabemos claramente que no es rentabilidad económica ni financiera en la obra de agua? Pero sí es rentabilidad política y social. Porque si tú no le pones agua a la gente, la pobreza aumenta, la desnutrición, la anemia, n casos adicionales que van pegados al agua potable. Entonces dijimos, hagamos el perfil, que es obligatorio. Y técnicamente no nos asaltamos nada, porque donde se define una obra es en el expediente técnico. Que te va a decir, si el suelo es roca, si el suelo es arenoso, tengo que hacer un racedorio con tal... Lo que te ha dicho el contador de la República, ¿no? O sea, no había norma en el Perú para hacer tramos subterráneos como se han planteado para el tramo 2 del metro, no de Lima. No hay norma. Pero hay norma internacional. Subletoriamente se usa. Ahora, ¿pero por qué pasan estas cosas? Por ejemplo, el otro día llamaban unos oyentes a quejarse por un tema de la compra de unos departamentos en estos multifamiliares. No voy a decir el nombre porque no está acá presente la empresa para defenderse. Pero decía que se había construido el multifamilial, que se lo habían vendido con la promesa de agua y desagüe. Y nunca llegó el agua. Y la empresa ya, o de récord por un conocido que tengo, me cuentan que lo que pasó fue que Serapal nunca... Les dijo que sí, que sí se podía hacer y al final nunca se pudo. Exacto. Es otra cosa. O sea, puede ser cierto, hay mucho temor en los funcionarios públicos en aprobar edificios porque las conexiones son mayores. Así es. Entonces, yo digo, yo soy su gerente Serapal y jefe de la unidad técnica y muchos no querían firmarte un edificio. ¿Por qué? Porque la carga de agua es mayor, la carga de agua es mayor, entonces tienen temores. Y finalmente para Serapal no es prioritario a veces ponerle agua en algunas zonas. Ahí viene la decisión política. Si yo tengo 2.000 millones, que es el presupuesto de Serapal de estos 5 años... ¿Le llevo a este multifamiliar de acá de Lima o le llevo a esta zona pobre donde no hay nada? Claro. Ahí tú comienzas a direccionar hacia dónde te vas a meter. Que es el problema que va a tener Pedro Pablo Kuczynski. Y yo te digo, hay 800.000 limeños que no tienen agua potable. Se requiere 7.000 millones para darle agua a estos 800.000. Si tú divides la cifra, estas son las que hoy día una conexión para mejorar el servicio de esa gente que no tiene, tengo que invertir 35.000 soles. ¡Wow! 35.000 soles. ¿La pregunta es de dónde? ¿De dónde la saca? Serapal tiene 2.000. Tú y yo pagamos nuestra colección de agua potable y esa plata genera 2.000 millones para que Serapal pueda reinvertirlo en ampliación de infraestructura. 2.000 millones. O sea, Pedro Pablo tiene que conseguir 5.000 millones. ¿De dónde? Créditos internacionales. O sea, cuando nosotros llegamos al gobierno, el señor Toledo había dejado Serapal casi en quiebra. La Sunat intervino Serapal y le puso un montón de proseguimientos y en total demostró que Serapal debía 3.000 millones. Fue una empresa en rojo. Entonces nos dijimos, le declaramos en emergencia, pateamos la deuda tributaria, ¿no es cierto? Pues somos el Estado. Y permitimos que Serapal, otra vez en azul, tenga créditos del Banco Japonés y de la banca internacional, multinacional, que le permita hacer obras. ¿No es cierto? Aparte lo que tiene el usuario que aporta, Serapal es sujeto de crédito porque eso le presta a uno. ¿No es cierto? Igual, tú tienes EPS que están declaradas en quiebra, pero tú dices, oye, pero ¿por qué están declaradas en quiebra? ¿Qué pasa? ¿La gente no paga el agua? No. Lo que pasa es que en la época del presidente Fujimori hicieron muchas obras de agua potable con recursos del Fonabi. Hoy se está devolviendo la población, ¿no es cierto? Entonces, Fujimori dijo, tienen que devolver la plata de las obras que se hicieron con Fonabi. Y las EPS que no habían pedido ninguna plata, la habían hecho la población organizada, comenzaron a tener deudas gigantescas. Hoy día todas están quebradas porque la den a la ciudad y la deben a la comisión de Quiebra y Fonabi, ¿no? A propósito de su negativa o su sugerencia de no privatizar ese DAPAL, me preguntan en Twitter, el usuario Joker, me dice, pregúntale por favor al invitado, ¿qué opina sobre la empresa de capital mixto? Como, por ejemplo, el que se maneja en Cuba. Bueno, acuérdate que Cuba pasó por un momento difícil porque también la capital fue privatizada. se la dieron primero a una concesión, ¿no?, a una empresa española y tuvo problemas, como ha tenido problemas en Bolivia. Ahora es un capital mixto, me parece bien. O sea, inclusive han hablado de concesionar la gerencia de ese DAPAL. O sea, traer gerentes de otro nivel y dárselo a la empresa, ¿no? Pero ese DAPAL ha demostrado que tiene capacidad, Maribel. Pero si tú agarras y le pones plomo en los pies, no va a haber empresa que pueda caminar. DAPAL tiene 100 ingenieros sanitarios y civiles de primer nivel. 100. Pero, ¿sabes qué? Ellos pueden aprobar sus proyectos de 24 millones. Hoy día, la obra más chica de DAPAL, que va a ser Pedro Pablo Cuchillo, va a costar 300 millones. Pero no es nada, 24 millones. 400 millones. La gente que me está escuchando va a decir, ¿cómo no es nada de 24 millones? Pero para la magnitud de... Para la magnitud de 7.000 es muy poco. Entonces, ¿qué hace? ¿Tú sabes quién tiene que aprobar los proyectos de DAPAL ahora? Fonafe, el holding Fonafe. ¿Tú sabes cuántos ingenieros tienes Fonafe para aprobar los proyectos de DAPAL? Uno. ¿Tú crees que un ingeniero va a poder revisar toneladas de papeles y proyectos y planos para aprobar 7.000 millones? Lo va a hacer pues en 10 años. Oye, déjenos trabajar a DAPAL. Así como hicieron con Petro Perú, que lo sacaron del holding Fonafe y yo creo que... Deberían de hacer eso con DAPAL. Por supuesto que sí. Ajá. Ahora, ¿y eso no, digamos, le da liberalidad para justamente... le quita fiscalización? Lo que te hace el holding Fonafe es transparentarla, ¿no? Por eso. O sea, yo creo que DAPAL ya aprendió, y para eso está el control ciudadano y todos los mecanismos de control que existen, la empresa ha aprendido a transparentarse, o sea, a colocarse en vitrina. Yo creo que eso está bien. En todo caso, de repente ya no salgamos del holding Fonafe, pero sácate de la aprobación de ese proyecto porque finalmente lo entorpece dos o tres o cuatro años. Yo soy ingeniero civil. Yo tengo una forma de mirar. Tú también tienes una forma de mirar. Y tú vas a observar esto de acá porque lo vas a ver de acuerdo a tu propia experiencia. Y eso es lo que está ocurriendo. Pasa por 50 manos el proyecto y todo el mundo observa algo, ¿no? Ahora, hay gente muy experta en DAPAL, sí, pero también en su caso, digamos, se acusó al gobierno de Pristín de llenar de partidarios DAPAL, en una unidad específica que ahorita no recuerdo. Y a eso me refería con el tema del control, ¿no? O sea, también puede... Pero ese es otro tipo de control. Yo te hablaba básicamente del tema técnico, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. El tema político definitivamente, pero yo te digo una cosa. En el caso de DAPAL, el gobierno de Pristín, que se investigaba. Pero había militantes a Pristín. No, por supuesto. No es delito ser militante a Pristín para trabajar. No, 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 pero que de pronto voy a entrar en el gobierno. Oiga, pero había, se cumplían las normas del requisito, ¿no? Del perfil técnico de la persona. Anda, mira lo que entraba DAPAL ahora. Más allá de qué partido sea. No solamente eso, sino nosotros debemos controlar que los mejores técnicos de Perú estén en los lugares que deben estar. Bueno, tenemos que ir terminando. Yo solamente quería compartir un cuadro que usted me ha traído que me parece muy interesante. 80% de la población peruana tiene agua. Yo pensé que era menor la cifra. Es 80% de lo que ya tiene. O sea, en realidad falta solamente, si cabe el término, solamente 20%, que igual son un montón de peruanos. Pero hay lugares bastante caóticos, digamos, en ese tema. No como Puno. Puno tiene, apenas 49% de sus pobladores tienen agua. O sea, más del 50% no la tienen. Y en realidad es un derecho básico, fundamental, que tiene repercusiones en la salud, que tiene repercusiones en el tema de vivienda, que tiene repercusiones, finalmente, en la salida de la pobreza. Así es. Es fundamental el agua. Uno de los puntos más importantes para la lucha contra la pobreza es el agua potable. Está ligado a todo lo que tú te puedas imaginar. Desde desnutrición crónica hasta anemia. Si tendría, si Pedro Pablo Kuczynski le diera la oportunidad de darle un solo consejo ya para cerrar, ¿cuál sería con respecto al tema del agua? Primero, evitar toda la tramitología que ha generado corrupción. Evitar la corrupción en el agua potable. La no tramitología también creo yo, pero bueno. No, o sea, te digo, pero la experiencia demuestra que los mecanismos de control se pueden dar y evitar la corrupción. Pero hoy por hoy, el venir a pedir a Lima plata para que te den las sobras y pasar por un tubo, ese tubito, ese embudo genera corrupción. De acuerdo. Dos, creo que a las EPS se les tiene que cortar de una vez por toda esta deuda infame que tienen durante tantos años, generada por la SUNAT y por Colfonay, por la cual ellos no son responsables. Colocarlas en azul y ayudarlas a crecer y que generen crédito internacional. Mira tú, no solamente es los 6 millones de peruanos que tienen agua potable. Si tú me preguntás hoy, Ingeniero Arana, ¿y cuántas horas tienen agua potable? Todo eso que yo ya estaba esperándote afuera y escuchaba a esa gente que tiene cada día y medio. En la madrugada tiene una hora. Entonces, lo que pasa en el Perú, nosotros hicimos una nueva planta de tratamiento en Huachipa, de 5 metros cúbicos por segundo. Este gobierno la dejó abandonada 3 años y medio. Y salió un presidente de la SEAPAL a decir, la obra se queda en pedazos, corrupción del gobierno aprista. Oye, si 3 años y medio tú no le das mantenimiento a la obra, la obra se va a caer. Sí, bueno, como todo lo que tiene que ver con infraestructura, a veces la mezquindad política... No, pero aparte de eso, yo te decía, si yo le suelto agua a San Juan de Virilancho de esa planta, tendrías 24 horas de agua potable. Bueno, ahí tiene una pista el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero hay que decirle suerte, porque es un muy buen tema y ojalá pueda cumplir su sueño. Muchísimas gracias, Ingeniero Arana. Por supuesto que sí, ojalá, creo que todos los peruanos de bien deseamos que cumpla no solo ese sueño, muchos de los sueños ofrecidos durante su mensaje a la Nación del 28 de julio. Muchísimas gracias por su participación. Bien, vamos a una...